En primer lugar, nosotros, yo soy de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero y tenemos el encargo de la Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Pesca, de presentar el seguro del mal tiempo. El seguro del mal tiempo, pues, la finalidad que tiene es indemnizar a las empresas armadoras, que son las compuestas por el armador y por los marineros, en el caso de un periodo sinistral de mal tiempo. Cuando haya unas condiciones meteorológicas adversas, de manera que ese barco no pueda salir a la mar y entonces se cubren dos objetivos importantes. Una es que ese día, lógicamente, no va a tener ingresos ninguno y el segundo objetivo que se cumple es la seguridad del propio marinero. Es decir, sabemos que el sector marinero, aparte de arrojado, como es la única fuente de ingresos, pues, tiende a que, incluso los días de mal tiempo, jugándose a la vida, pues, también va a la mar a intentar pescar. Entonces, el seguro este intenta cubrir en esas dos vías la falta de ingresos por la noventa y luego, sobre todo, la seguridad de los propios marineros. La complejidad y diversidad de la flota tarifeña nos facilita hablar de números en concreto, ya que hay barcos censados en distintas artes y capacidades. No obstante, sí se puede encontrar un perfil mayoritario. Así, por ejemplo, a los barcos de arte menor que tengan entre 1,5 y 10 GT, les corresponde una prima anual de 641 euros. Los armadores harán frente al pago de un 30% de esa prima, unos 192 euros anuales, mientras que el 70% restante los asume la Junta de Andalucía. En contraprestación, si las condiciones meteorológicas adversas impiden salir a faenar, a partir del segundo día consecutivo de inactividad, el armador podrá percibir una media de 135 euros. El seguro cubre un máximo de 20 días anuales de inactividad por mal tiempo, que viene a suponer unos 2.130 euros. Reiteramos que estas cifras corresponden a las embarcaciones de arte menor con entre 1,5 y 10 GT. Acostumbrada a padecer los rigores del tiempo en fechas puntuales de revalorización de las capturas en el mercado, el sector parece acoger la propuesta de manera positiva. Lo veo muy bien, seguro lo veo bien, seguro de mal tiempo lo veo bien y te quita de una compañía que pasa con un percáncer la más, de los malos tiempos que siempre vamos atrevidos, como en las navidades, que vamos atrevidos con fuerza 5, 6, da igual, como los pescados están a 50, 40, 50 euros, salimos y nos miramos el peligro. Y esto es una ayuda muy grande, porque dices, bueno, poquito parado y por lo menos está cobrando. Los dos primeros días no te pagarán, te pagarán a partir del tercero, pero que merece la pena. Paga son 192 euros al año y viene a coger 135 euros diario. Yo lo veo muy bien, eso de mal tiempo está muy bien. El sector tiene sus dudas, sobre todo en cuanto a la cantidad, ¿no?, al repartir entre las flotas. Sí, las dudas estaban en repartir entre las flotas, pero ahí lo que veo yo es que ahí el reparto tiene que ser el armador. El armador tiene que ser la parte proporcional de cada barco y ya está y no hay problema. Que en la verdad tiene que ser una parte para cada uno, porque un seguro te lo está diciendo, de mal tiempo. Una parte para cada uno. Que son 5 con el armador por 5 partes, son 3 por 3 partes. Que veo yo, en mi opinión, veo yo 5, cada uno puede ser lo que le dé la gana. En el estrecho, el baremo para fijar las condiciones adversas de meteorología se han fijado en los 45 kilómetros por hora de viento que hacen arriesgada e inviable la actividad de la flota. Cuando nosotros recibimos el encargo de la consejería de hacer el estudio, pues lógicamente esto viene avalado por un estudio bastante profundo y un estudio técnico. Un estudio muy amplio, tanto de los tipos de embarcaciones como de las zonas, como así también de la climatología que hay en cada una de las zonas. Aunque en el litoral andaluz haya dos caladeros, el Mediterráneo y el caladero del Golfo de Cádiz, cuando hicimos el estudio climatológico nos dieron cuatro zonas perfectamente diferenciadas donde habían unas mediciones y una climatología distintas a un sitio que para otro. Entonces nos valimos de, cogimos datos del propio ministerio, datos de la Agencia Española de Meteorología, datos de puertos del Estado, donde datos de 20 años detrás que nos ha dado lugar a las conclusiones que ahora mismo están en el propio estudio. El Seguro Pesquero del Mal Tiempo entró en vigor a principios del mes de julio. En Andalucía se pretende beneficiar a un colectivo de casi 10.000 personas entre armadores y tripulantes. Hay otros aspectos de la actualidad que conocemos ahora también en formato breve. Los menores de hasta 12 años de edad que quieran pasarse un rato divertido mañana en Facinas no pueden dejar de participar en la gincana que comenzará a las 11 de la mañana. La Fundación Márgenes y Vínculos lleva a su programa de ocio y formación en valores a la entidad local menor que mañana miércoles vivirá una jornada de juegos y propuestas para los pequeños. Desde las 11 de la mañana y hasta las 1 y media de la tarde en todo el recinto ferial se propondrán pruebas y actividades para completar una gincana con mensaje. La cita es en el recinto ferial de Facinas a partir de las 11 de la mañana. Y seguimos en la campiña, esta vez en el Almarchal, porque ya está cerrado la composición del cartel del XVI Festival Flamenco. Al cante estarán Aguilar de Bejer, el Niño del Parque de San Fernando, Lucía Luna de Chiclana, el Grupo Flamenco de Sahara de los Atunes y el Lince, como intérprete de canción española. A la guitarra estarán Víctor Rosa de San Fernando, Jualile y Curro de Sahara. Como invitado especial se contará con Javier Lozano, el tanque del Almarchal. El Festival Flamenco con entrada gratuita se celebrará el sábado 31 de julio a partir de las 10 de la noche. Está organizado por la Asociación de Vecinos del Almarchal en colaboración con la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Tarifa. Atentos porque la poesía sonora, gestualizada e incluso dramatizada, vuelve mañana miércoles al patio occidental del Castillo de Guzmán el Bueno. Les hablamos de una nueva entrega de Más que Poesía, el ciclo promovido por el Área Municipal de Cultura con entrada libre que busca otras maneras de disfrutar de la literatura. De la juventud de la primera propuesta, mañana se pasará a la madurez experimentada de Ajo. Así es como se denomina la autora que mañana estará en el Castillo con otra forma distinta de compartir obra y creación. Autodefinida como micropoetisa, cantante y agitadora, Ajo es un personaje de referencia en la contracultura madrileña que llega a Tarifa de la mano de la Concejalía de Cultura, promotora del ciclo Más que Poesía. A partir de las 9 de la noche, en uno de los patios del Castillo, con acceso por la puerta principal, todo aquel que lo desee podrá asistir a la puesta en escena de su última lectura llamada Mujer Superada. Y es que en línea con el elenco de autores incluidos en el programa Más que Poesía, la poetisa, más que leer sus creaciones, las exhibe en una puesta en escena que a veces también reúne música. Sus poemas, breves, punzantes, llenos de sarcasmo e ironía, son mañana la referencia del ciclo poético impulsado por la Delegación Municipal de Cultura. Hasta que ha llegado el repaso a la actualidad, antes de despedirnos le damos el último retoque a los titulares. Un joven algecireño que se encontraba ayer jugando al fútbol en el Parque Seria falleció en las instalaciones deportivas cuando le sobrevino un paro cardíaco. Juan José Navarro Rodríguez estaba casado con una tariceña. El Pleno Ordinario celebrado hoy ha acordado el nombramiento de Antonio Ruiz Jiménez como hijo adoptivo de Tarifa. Es uno de los asuntos de una sesión que ha acordado instar a Qualia a que admita a los trabajadores de la subcontrata del saneamiento. La Flota Boracera estudia suscribir el seguro por mal tiempo promovido por la Consejería de Agricultura y Pesca. Técnicos de Desarrollo Pesquero de la Junta de Andalucía explicaron ayer las cuotas y beneficios de la iniciativa. Nada más por hoy. Nosotros nos despedimos y les recordamos que seguimos aquí mañana miércoles. Muy buenas noches. Muy buenas noches.